Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Tebaragi y hoy vamos a ir de hike, así le dicen aquí, vamos a ir a Deep Cove, que es una de las montañas pequeñas más concorridas, ahí se grabó Kerpúsculo, mucha gente va a ir para empezar sus pequeños hikes. El hike básicamente es escalar la montaña y pasarla bien, entonces pues vamos a ir para allá, me voy a ver ahorita con unas amigas, así que, ¿vamos? Mientras ya estoy cargando mi teléfono, tengo mi comida provisional para el rato y mi café para la espera. ¿Adivinen quién llegó dos horas tarde? Diles, diles, ¿qué estabas haciendo? A ver, ¿pretextos de una mujer mexicana? No hay, no existen, me planché el cabello. ¿Estás soltera? Sí, porque estar soltera está de moda. Y bueno, pues nuestra ruta fue vernos en Waterfront Station y de ahí tomamos un camión que está justamente una cuadra después, que es el 211, son 33 paradas, aproximadamente son 48 minutos, y de ahí llegas exactamente a Deep Cove. La estaban siguiendo, cuéntales la historia. Yo estaba en el tren hablando por teléfono con mi papá, cuando siento cómo me ve y me sonríe y yo le devuelvo la sonrisa, y desde ahí no dejo de seguirme hasta este momento, que le pregunto, ¿me estás siguiendo? Y me dice, sí, creo que te conozco, ¿eres india? ¿Cómo me dijo? Yo no, entonces sí me está siguiendo, y fue como, no sé ni qué decir, sigo en shock. Básicamente este señor la siguió, sí, ahorita se las voy a poner, pero este señor la siguió desde la estación hasta donde ella me encontró, y luego fuimos a comprar papas, saliendo de las papas, él estaba entregando volantes, solo haciéndose güey, nos subimos al autobús, solo me veía, se bajó toda la gente con él, él se bajó, nos quedamos en el autobús y ya se iba a volver a subir. Y ya, y justamente cuando se volvió a subir fue cuando le dijo, ¿me estás siguiendo? ¿me conoces? Y él le dijo, sí, sí, no, pero yo pensé que eras indi, y dijo, no, no soy indi. Dijo, ay, no sé qué decir. No es indi, no, pensé que eras indian. ¿Indian? Ah, perdón, indian, yo entendí es indi. Y ya le dijo, no, y si me sigues siguiendo voy a hablar a la policía. Esperando a que se vaya el sol, ¿verdad? Para empezar de noche, porque los lobos aquí son bien amigables. Son casi las 1.39 de la tarde y vamos a empezar esto a las 9 de la mañana, chicos. A ver, reporten aquí sus caras de tardadez. Aquí ahora sí van a parar a las 9. Ella no me dijo nada, yo la levanté y yo le dije, ¿y hacemos algo hoy? Ay, hacemos algo hoy, y ella, no tengo plan, ¿verdad? ¿Y ayer? Y ella no quería. ¿Y tú? Tú no querías. No, sí, tú llegaste bien, no, está bien, está bien. No, 30 minutos máximo. Ya se cansó y apenas vamos a poner el pie. Miren, miren lo que trajo para subir la montaña. Ahora con todo. Al revés, no. Están grabando videos. Aquí está la chica clamorosa tratando de subir. Es para que vean los zapatos que traen. ¿Por qué traes esos zapatos? Porque la moto. No tenía nada limpio. ¿Y tus tenis? Fue todo limpio. Me los puse toda la semana. Es la temporada número... ¡Levanta las manos! Si has visto una parte donde cae ese... Es una lagunita. Esto es porque ella se vio así de la peda. Hay dos partes. Ah, de la peda. ¿Cómo se le llamó esta agua al peda que hiciera? ¿Qué es la peda? Es la que salió. ¿En serio? No. ¡Hola, sneakers! ¡Hola, sneakers! ¡Hola! 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 Hemos llegado a la cima de... Pico. ¡Saca la payuca! Mira nada más... Mira nada más... Estás toda distraída... Mira nada más... Y no pones atención... Mira, estás sonriendo nada más así porque no quiere que vea uno que está viendo... Mira... ¡Ay, sí, mí! Desde aquí se ve casi todo... Aquí se grabó Crepúsculo... Por estos árboles estaba brincando... Eduardo con vela... ¡Vaya, yo estaba allí y entonces dije... ¡Oh, mi Dios! Casi me cae un oso encima... Nuestra dona... A ver si es cierto que están buenas... La internet ya están recogiendo... Así que nos las acaban de entregar en la calle... Que vean la dononota... Que es... ¿Está buena o no? Está rica... Sí, está rica... Está bien buena... ¿De qué la pediste? Glaciada... Glaciada... Mira nada más... Mamita, mamita... Es una pelota esta dona... ¡Mam, mam, mam! No mames, está bien buena... Son 108 minutos... Y así terminamos nuestro viaje, chicos... Que se la pasen muy padre... Vayan a Deep Cove... Está muy bonito... Van a encontrar comida muy rica... Y como ustedes ven... Se pueden crear parejitas... ¡Oh! 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 Let me say, boy... Let's not talk too much... Grab all my waist and put that body on me... I'm coming now, follow my lead... I'm coming now, follow my lead... Mmm-mmm-mmm-mmm